¿Qué es la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta de la bicicleta de la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta de 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 la bicicleta? ¿Qué es la bicicleta de 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 la bicicleta? En eso había otro muchacho que estaba a punto de robarnos las cámaras, las GoPro, teníamos parlantes. Nosotros llevamos todo nuestro set y nuestro kit para poder hacer nuestra producción de fotos y videos. Bueno, Leandro empieza a forcejear, Christian se defiende con su bicicleta. Imagínate que viene el flaco con un machete así a querer pegarte. Lo único que a ti no es a poner la bici y tirarle y sale de la pista. Leandro recibe algunos golpes, un corte y logran sacarle el arma blanca. Y ahí se retiran del lugar, obviamente corriendo y diciendo un millón de palabrotas. Agarran piedras y empiezan a tirarnos piedras. Y a los cinco minutos de que estos tres sujetos se van para su barrio, suben para el barrio Tiro Federal, creo que es. Sí, Tiro Federal. Tiro Federal, llegan los policías motorizados, en esos activan en un segundo y logran detener a estos tres sujetos. Nosotros hicimos las denuncias correspondientes, Leo fue a sanidad, a criminalística y bueno, contamos también un poco la situación y hicimos todo el proceso que corresponde. Es un centro de entrenamiento súper importante, es el lugar en el que tienen acá en la provincia para realizar las actividades y las prácticas y últimamente es tierra de nadie. ¿Qué viene sucediendo más allá de la situación del día de ayer? Bueno, está sucediendo que hay un marco de abandono en el lugar, es un lugar precioso de que los años que se inauguró explotaba, venía mucha gente. A la gente le gusta mucho acercarse a ver nuestro deporte. Al ver el parque abandonado, que hay muchos chicos que no son del ambiente, que van y se van a tomar, a romper vidrios. La gente, las familias, las familias que lo que más queremos nosotros que se acerquen con su hijo para que inicien este deporte, se alejan, como cualquier marco que no es seguro. Entonces, ahí es donde nosotros todo el año pasado trabajamos, digamos, con esto, de alejar la gente que no tenga que ver con el ambiente, que vengan a practicar. Nosotros en ese lugar funcionan dos escuelitas, la dos escuelitas funciona perfecto, una municipal y otra nacional, que lo tengo yo, que tenemos chicos de cinco años, entonces, y todos nosotros trabajamos los sábados a la mañana. Nos encontramos con gente durmiendo, con gente que hizo su necesidad dentro del parque, se le pide por favor que se vaya, algunos reaccionan bien, otros mal, pero esto es a pulmón, ¿entendés? Me acerco yo con un padre de la escuelita, cuando ahí la parte departamental de la policía no se acerca, no tienen personal, no es culpa de ellos, pero, digamos, tiene que bajar alguien de arriba que brinde una seguridad a ese lugar. O sea, ustedes llegan a entrenar, tienen que ocupar parte del tiempo... Corriendo gente, limpiando, hay veces que como pasan estas cosas, ven, vienen, toman ahí, rompen las botellas ahí. Entonces, ni hablar de un chico, que nosotros somos grandes y no podemos defender lo que pasó ayer, nos pasó a nosotros y nosotros no pudimos defender, pero le pasa a un chico de 14 años y lo terminan encontrando lastimosamente muy lastimado o muerto dentro de una rampa y lo encuentran al otro día porque no se acercan ahí. ¿Qué sucedió? ¿Sucedieron hechos de robos? ¿Sucedieron hechos de robos? Vos imagínate que es una pista, que es un bowl, tiene dos metros de alto. Vos te tirás con la bicicleta y, bueno, empezás a entrenar, a pegar tu vuelta. Se metieron cinco personas, cinco extraños, le lastimaron, le pegaron mucho a este chico y le robaron la bicicleta. Vos imagínate que a veces pasa la policía o las personas pasan por enfrente de la costanera y no ven lo que sucede. Otra cosa, que de los diez luces que tenemos funcionan tres. Eso queda en oscuridad total y ahí se aprovechan. La gente, obviamente, que no hay mucha educación, no hay una contención social porque van y es el patio trasero. Van, tiran la basura, hacen sus necesidades, cocinan. Después yo les voy a pasar todas las fotos y videos que tenemos. Es algo que vos decís, bueno, tengo de las cuatro de la tarde a seis para entrenar. De cuatro o cinco nos tenemos que poner a limpiar, a juntar todas las necesidades, lo que hacen ahí. Y cuando te diste cuenta ya entró el sol y entrenaste una hora. Claro, encima también es de cuatro a seis el horario limitado por la falta de luz. Y más emisiones que en el verano. Imagínate, nosotros estamos a las cinco de la tarde con 42 grados de calor. No se puede entrenar a las dos a seis de día. No, no se puede correr riesgo a que te pase algo, un golpe de calor y te lastime. Y esto, lastimosamente, cae de fácil un metro y medio, dos, al piso. Ese menton, no tenemos pista más acorde para entrenar. Entonces, bueno, se ocupa y se intenta sacarle jugo a esta pista. Entonces, eso es lo que venimos trabajando con la asociación, presentando proyectos. Todo el año pasado presentamos un proyecto que entró, ¿en qué parte quedó? Entró en la parte del Consejo Deliberante, se aprobó, nosotros pedíamos luces, los tachos de basura, arreglo de las gradas, que las gradas están en deterioro y salen todos los tornillos de las gradas. O sea, eso es un peligro, que cualquier nene se puede caer y se puede cortar, o nosotros mismos. Presentamos, se aprobó y eso quedó en el municipio. Y bueno, nosotros no tuvimos más respuesta. Y tenemos una triste realidad, la parte de deporte en esta ciudad, cuesta mucho encaminar. Y mantenerlo. Encaminar y que se acerque y decir, bueno chicos, ¿qué necesitan? No tenemos tantos recursos, tenemos esto, bueno, vamos, le podemos ayudar en esto. Con el tema de la limpieza es fundamental, es fundamental porque un espacio, se encuentra cualquier cosa aparte de eso. Encontrás cualquier cosa. En Año Nuevo, por ejemplo, hay chicos que lastimosamente salen a robar y como ese lugar es propicio, es oscuro, esto, iban y descartaban los documentos, las carteras, un montón de cosas. Y cada vez está subiendo el grado de violencia. Con lo que pasó ayer, le pasaba a un chico de 13, 14 años y esto terminaba mal. Nos pasó a nosotros que nosotros nos defendemos. Pero vinieron tres personas, dos con armas blancas, ya es insostenible. La verdad que pasa de nosotros, ya pasa muchísimo. Más allá de los hechos de violencia que son lo más importante en esta situación, esto afecta a las competencias. Analia, vos próximamente estabas compitiendo internacionalmente. ¿Qué competencias tenés por delante y esto cómo afecta? Me vengo preparando desde diciembre del año pasado, este año es mi año preolímpico, donde empiezo en tres semanas, si Dios quiere, viajo a Japón, a Hiroshima, tengo la primer parada del campeonato mundial, donde empiezo a juntar los puntos para la clasificación a Tokio 2020. Y de repente, cuando vos pasás de un nivel amateur a profesional y tenés que prepararte para una competencia, representar a tu país, a tu provincia, es, tenés un poco de depresión y tenés que saber manejarlo. Llegás al bike park concentrado, bueno, hoy tengo que entrenar estos trucos, tengo que mejorar esto. Y de repente te encontrás, como te decía, yo el otro día fui. Es que todos los días, barrer, limpiar y es como que llega un momento y digo yo, y no puedo andar en bicicleta si está todo sucio, o sea, no puedo, no puedo. O sea, es algo que una piedrita, una tapita, botellas, papeles plásticos, me puedo resbalar. Un error puede hacer que me pueda lastimar y no pueda competir. Entonces de repente emocionalmente, psicológicamente, esto nos baja, no solamente a mí, sino a todo el entorno, porque toda la gente que nos acompaña, de repente ven estas situaciones y ¿qué hacemos? No estamos teniendo respuesta nosotros, no solamente el año pasado, sino que el parque va a cumplir 7, 8 años ya, 8 años que se inauguró. Jamás tuvo mantenimiento, jamás. Hemos hecho nota y todo queda en la nada, todo queda en la nada. Es un espacio hermoso, es un deporte olímpico, es un deporte olímpico. Y en la situación que estamos, o sea, hicimos todo lo que corresponde. Notas hicimos todo formalmente. Hasta que ayer nos rebasó a todos, o sea, dijimos, bueno, basta. Por eso le agradezco mucho el espacio que nos han dado para poder contar esta situación y empezar a movilizar desde otros lados. Gracias. 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 Gracias.